Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologista Apprentice. Los científicos han hecho un gran avance en la construcción de formas a partir de los llamados bloques de la vida. Esta es una nueva técnica que puede dar forma al ADN 20 veces más grande de lo que se había obtenido anteriormente. Prácticamente el ADN puede doblarse y formar cualquier cosa. Donas 3D, dodecaedros, inclusive un oso de peluche o una imagen en mosaico de la Mona Lisa. Estas técnicas algún día podrían conducir a la creación de un grupo de nuevos dispositivos para la electrónica, la fotónica, máquinas a nanoscala y posiblemente la detección de enfermedades. Los científicos han estado haciendo formas con el ADN desde 1980 y esos esfuerzos se habían reflejado en 2006 con la invención de una técnica de plegado llamada ADN origano. La cual comienza con una larga secuencia de ADN llamada andamio que tiene una secuencia precisa de las 4 unidades moleculares o nucleótidos denominados adenina, citosina, guanina y timina. Con las que el ADN deletrea su código genético, los investigadores unen los parches del andamio con hebras complementarias de ADN llamadas grapas que se adhieren a sus objetivos en dos lugares separados. Al conectar esos parches el andamio se pliega en una forma prescrita. Una segunda versión de esta tecnología introducida en 2012 utiliza solo pequeñas cadenas de ADN que se ensamblan en piezas tipo Lego que después pueden unirse entre sí. Ambos enfoques han sido muy populares entre los nanotecnólogos, lo que les permite diseñar formas hechas a partir de ADN. Pero el tamaño de los objetos de ADN convencionales se ha limitado a unos 100 nanómetros, ya que si se hacen más grandes se vuelven demasiado flexibles para adoptar una forma particular o no pueden hacer las conexiones necesarias para crecer. Grupos en Alemania, Massachusetts y California han fabricado objetos de ADN. El equipo alemán dirigido por Hendrik Dietz, un biofísico de la Universidad Tecnológica de Múnich, modificó el enfoque tradicional del origami usándolo para crear módulos rígidos de ADN con formas preprogramadas que pueden ensamblarse con otras copias para construir formas específicas. El equipo de Massachusetts dirigido por Peng Ying, un biólogo de sistemas del Wise Institute de la Universidad de Harvard en Boston, modificó el enfoque de tipo ladrillo del ADN para hacer estructuras más grandes y complejas. El tercer grupo, dirigido por Lily Kwan, un bioquímico del Instituto de Tecnología de California en Pasadena, ideó una nueva forma de crear imágenes planas de ADN basadas en origami. Utilizando un proceso de ensamblaje de varias etapas, los investigadores crearon pixeles basados en origami que aparecen en diferentes tonos cuando se ven con un dispositivo llamado Microscopio de Fuerza Atómica, donde renderizaron una imagen de la Mona Lisa compuesta de más de 8700 pixeles que miden aproximadamente 0.5 micrómetros en un lado. Debido a que el ADN origami más grande les da a los investigadores más espacio para esculpir, les da la posibilidad para hacer plantillas cada vez más complejas para los recubrimientos. El punto es que los investigadores crearon miles de hebras de ADN evitando los virus que replican estos filamentos dentro de sus hospederos bacterianos. De forma similar a como los expertos en biotecnología generan grandes cantidades de proteínas modificadas genéticamente para medicamentos. Entonces este método origami podría reducir el costo de la síntesis de ADN. Otros investigadores ya han puesto estructuras huecas de origami con medicamentos para atacar tipos específicos de células cancerosas. Inclusive crean robots de ADN que atravesen superficies e imitan la forma de los virus. Lo que nos hace pensar que hay muchas maneras de ser creativo y poder utilizar de la mejor manera estas herramientas. Lo cual pues es bastante increíble. Si quieres conocer más acerca del ADN origami, no te olvides de ir a la caja de descripción. Y de checar todos los links donde vienen los artículos y donde viene el paper publicado para que veas un poco más de esta información. Y esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. No se les olvide visitar devaiolizapensis.com Seguirme en mis diferentes redes sociales. Y yo los vería en el siguiente video. Bye.